Me presentando a mi comida con chaliz y a todo el bajo chile Mamá no viene arriba mi guacho Esto es nacional de torna, chico y me tampona Y grita wow, que diga wow, que diga rayes con la La que diga wow, que diga rayes con la La que diga wow, que diga rayes con la Una que le tracen con la puerta que creen Que sigue durando y como esto era firme Una cancha rica luna que te anula Me hace una adquiere Es el cabrón que es chivarra que te desea Que traje para la tiro Como arroz de mano negra Y en cualquier lugar que tenga la muerte Mi herida sea mi tierra hace que a mi gente Preparas y organizas Te levanta la piel Identifica el enemigo Y en cualquier lugar que tenga la muerte Mi herida sea mi tierra hace que a mi gente Y el pesante de competición Seguir con yo Con la mujer de revolución Ser un revolucionario es el proyecto Pero soy humano, con defecto Paro, hay un reto, también estoy dominado Pero a mi se hace eso No me he conformado, puesto que me paro Y diciendo, ya no hay moderación Yo voy por la liberación Alteración de la sociedad, entera Interoperación, generación, que no he esperado Y sobre nadie, sabe que el cambio real Es hacer supersticio Lo que hablo en el comienzo Y pase loco Simplemente no he dejado de grabar La reggaeton Tanto a la vigente, como miente A la televisión Yo también te confinimo Yo pienso el activismo No se separan La cabina de mi grito Que no puede fortuna Y chico firmilita Y digo, duro a la que los males Y los vamos, pero a la que los males Y corte mi robo, mambo Que es mi visión, mi vocación Definición, contribución, mi posición Y entregaron Gracias por los quienes batallaron Hacemos la falta No somos el pueblo haciendo rap No pare una vieja lo que diga Todo el mundo, si lo cuento el chillazo Y quien diga que le explica el punto Que pasa mi gente en el Cariola Te presentando el labio en Chile Y toda Latinoamérica morena Como mi madre A fondo Contando a nuestras ventales Que la presa no sabe Y en cualquier lugar que venga a la muerte Bienvenida sea a mi vida Asistida a mi gente Que para tu organización En cuenta la frente Identifican enemigos cuando no se se siente Y en cualquier lugar que venga a la muerte Bienvenida sea a mi vida Asistida a mi gente Que es de la gente Con un pedició De nuestros amigos Que voladores de la revolución Muchas gracias a todos